Hola amigos y amigas, buenos días. Tal vez se han dado cuenta que aquí en la familia somos admiradores de la cultura hindú. Sobre todo mi hijo Oliver que le gusta la vestimenta, las películas, obviamente la comida hindú. Y pues me hace favor de sorprenderme varias veces con comida hindú. Así que hoy vamos a un platillo que Oliver preparó, Shai Panir. Es un platillo típico de la comida hindú, el Shai Panir. Y pues este platillo, normalmente la base es queso fresco y no les puedo dar a detalle la forma en como se elabora porque yo no lo hice como les comentaba, este, Oliver lo preparó. Bueno, seguramente si buscan en internet, ahí van a encontrar la receta paso a paso de como elaborar este delicioso platillo hindú. Y pues tradicionalmente se acompaña con pan nam, así se llama un tipo de pan o tortilla allá en la India. Pero aquí en México podemos conseguir pan árabe o pan pita que podemos ver, podemos conseguirlo integral o el normal. Así que el día de hoy pues voy a desayunar una, un delicioso platillo, Shai Panir de la comida hindú. Muy sabroso, delicioso. Y pues los sigo animando a descubrir, a experimentar platillos que sean considerados vegetarianos o saludables. Gracias y nos vemos en una próxima ocasión.